Alguien necesita oír esto porque estamos terminando el año Tú eres quien decide ser Tal vez ustedes tienen algo que no terminaron Algo que querían hacer y nunca se lo dijeron a nadie Es su derecho escuchar a sus entrañas Y nadie puede decirles que no Hacer quien quieran ser o hacer lo que quieran